16 a las 2 Dígame, dígame 27 27 27 Un doradito más por acá O sea, 16, 50 Dígame, como dijo ¿Ve a Don Conejo? Ah, no, ya se fue Don Conejo Ya se fue Don Conejo A ver, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Por acá Yo sí digo que No oye, no escucha A ver, por acá Por acá atrás 17, ¿no? 17 17 17 17 a la 1 18 ¿Quién dijo 18? 18 17 a las 2 ¿Qué dice? En serio, viene a Brin ? Viene a Brin ? A Plata, ¿quéaptó? Solo de así Y está para arriba ¿Todo de todo rápido? Bueno, afuera, bueno Le matamos Le matamos 18 18 18 y la vecina 20 20 a la una, ahora si vamos a matar, 20 a la una, 20 a la dos, 21 por allá, 21, 21, eso. Oiga señora Camita, no se quede atrás, en realidad esto cuesta más, esto cuesta más, pero bueno, mañana, oye mañana por la planta que está aquí, voy a amanecer todavía más de brazo, 21 a la una, 21 a las dos, levantamos, levantamos, venga la secretaria, 21, 21 a las tres, levantado. Un aplauso voy a decir, un aplauso, yo le voy a decir, pero le, para llegar, primero dejan sacar la planta, yo me voy a llegar con todo, está pesado, yo me voy a llegar con todo, solo así no me voy a llegar. Un aplauso, yo le voy a llegar con todo, solo así no me voy a llegar. Un aplauso, yo le voy a llegar. Un aplauso, yo le voy a llegar. Un aplauso, yo le voy a llegar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!